¡Vamos! 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 Lugta moriga weyye, ibila hara saas diyo Kau harap shan la ma'gdo, nebde bi galo daro Barbar kiela da waqo, barna ga'an tala gudigo Barna ay isi baan, barna ay di ta'lo Gyeri zaadadamiya, biya gana ta'fiye, dagtadi galo daro Barbar kiela da waqo, barna ga'an tala gudigo Barna ay isi baan, barna ay di ta'lo Gyeri zaadadamiya, biya gana ta'fiye, dagtadi galo daro Gyeri zaadadamiya, biya gana ta'fiye, dagtadi galo daro Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!